Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos garantizó para este año 205 mil toneladas de reservas de trigo, arroz y maíz para los productores agropecuarios y las familias bolivianas, según informó el gerente general de la firma estatal Eugenio Rojas. La semana pasada el Ejecutivo detalló que en la actualidad el estatal tiene en sus hilos una reserva de 63 mil toneladas de trigo, 20 mil toneladas de arroz y 122 mil toneladas de maíz, que son alimentos estratégicos para la seguridad alimentaria del país. Resaltó que con el trigo almacenado en Mapa tiene asegurada la provisión de harina y la estabilidad del precio del pan, añadió que con el volumen de arroz acopiado se cubrirá la demanda interna. Respecto al maíz, manifestó que las 122 mil toneladas de reserva en Mapa permitirán que los avicultores, porcino, cultores y ganaderos, lecheros, no incrementen los precios de las carnes de pollo y cerdo, además de los alimentos lácteos y derivados. Esta gestión, la empresa de apoyo a la producción de alimentos, acopiará 95 mil toneladas de trigo y 45 mil toneladas de maíz con la finalidad de incrementar las actuales reservas.